¿Y qué? ¿Ya para hacer? Todos... Creo que no, ¿eh? Creo que no, creo que aún me falta una Vamos a ver qué poderes podemos poner Eh, podemos poner, mejor dicho Los enemigos escaneados permanecen resaltados hasta que el combate empieza Hombre, esto estaría bien, no estaría mal Pero tampoco lo veo imprescindible Aumenta el daño cuando tu salud sea superior a 100 Hostias Esto no está nada mal, ¿eh? Eh, la cantidad de curación creo que vamos a quitar, ¿no? O reducir el daño por explosiones y cohetes Eh, venga, vamos a reducir el daño por explosiones y cohetes Vamos a quitar eso, mejor dicho Y vamos a poner esto otro Y ahora tenemos dos posibilidades Ralentiza el tiempo después de realizar una esquiva perfecta Y reduce la duración del estado electrocutado Causado por las porras aturdidoras y las armas eléctricas Eh, vamos a crearlo, pero no vamos a ponernoslo, ¿vale? Y nos quedaría por crear este solo Que solo nos falta una ficha de base Que conseguiremos con alguna de las otras bases que quedan todavía por el juego ¿Vale? Todavía no las he hecho todas Así que puedo seguir consiguiendo ahí fichas Y aquí ahora Están los de Hammerhead Eh, hola, buenas ¿Qué están haciendo, tío? ¿Qué estáis quemando, tío? Hola, buenas Estáis pillando pero bien, eh Estáis pillando pero bien hasta que llega el jetpack Que es bastante pesado Es bastante pesado Pero ahí está, fuera Pero el último, sí, parece que sí Vale Pues después de esto Nos vamos a ir directos a por la misión Que nos vamos a ir al bar sin nombre Donde parece que ha habido un tiroteo o algo Y, hombre Puede que haya sido Yuri Porque se fue bastante cabreada Supongo que sí No lo sé Aquí tenemos al bar sin nombre A ver si logro entrar Aquí ha venido Yuri a liarla, eh ¿Qué me ha dicho esto? ¿Yuri? Nunca he visto a Yuri perder el control así ¿Qué es eso? Hombre, el Spider-Man, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba esta noche? Tío Te golpeaste la cabeza El gran espectáculo El que me lo quiere a todos listos Prepárate y ve al punto de encuentro Venga, plan Déjame que te habrá planeado algo para los capos Tengo que averiguar el B Lo mejor será seguir hasta el fin A ver si llego al mercy del grande Bueno, pues ya hemos visto que Yuri la ha liado Y tiene pensado... Bueno, y la ha liado también Que no la hacen ahora Pero eso fue lo que más me asustó Sino la expresión de su cara Esa expresión está en muchos... Mercy General Vale Rastreando el uso de móviles en los últimos cinco minutos Si mi amigo Vinny sigue aquí, podré rastrearlo Espero Detecto algunas señales Pero debo acercarme más para identificar a Vinny Ahora solo tengo que aislar la señal No, no es Vinny Vale Pues hay que seguir mirando Hay que seguir mirando, por ejemplo, ahí abajo Vengo, Vinny, dime que eres tú No es él A seguir buscando ¿Va a ser el último? Es probable, ¿no? No es su número Mierda Va a ser el último, eh Tiene toda la pinta Creo que este promete Nada Venga, venga Tiene que seguir por aquí Vale, aquí hay otro Venga, venga Venga, venga Sí Es él Gracias Sí Ahí está Vinny Tendré que acercarme Pero sin pasarme Vinny dice que Hammer Que tiene un espectáculo Para esta noche Y no creo que sea en Broadway Fuera de Broadway Ni que tampoco sea nada Por el estilo Venga, Vinny Cuéntame algo Eres mi esperanza Me va a tocar seguirlo Con el coche Muy mal ¿Dame cuánto valía Esa plaza de partida? Al secuestrar a los demás capos Ha estado tarde Supongo que me dirán algo Tengo que descubrir De qué se trata Y dar con Hammer Antes que te dé No quiero quedar con un planta Pero ya te vale Al menos pide que respetas Las normas de tráfico Bueno A ver A ver A dónde nos lleva este tío Estamos caminando El puerto ¿No? Sí Debe ser aquí Donde Vinny va a reunirse Con el resto Pondré la oreja A ver si puedo captar Algún detalle Sobre el gran espectáculo ¿Cuándo vamos Al solar de construcción? Luego Quiere luces de ambiente Lo que le gusta El drag Muy bien Avísame si ves a Gino ¿Vale? Le dije que nos varía Pase lo que pase Esta noche Pasará en un solar De construcción ¿Pero en cuál? Hammer Que tiene media docena Vale Acabo con los enemigos En silencio Después de escuchar Su conversación Para que no avisen A los demás Vale Voy a ir Voy a ir eliminando Los francotiradores Yo creo Que son los más problemáticos Vale Esos dos Supongo Que los podré Escuchar De alguna forma Pero quiero cargarme Voy a cargarme Los francotiradores ¿Vale? Por si acaso Vale Allí parece que hay Otra conversación Así que vamos a acercarnos A escuchar Creo que aquí Podríamos entrar ¿No? Sí Vale Pues hay que El color ese ¿Dónde está ¿Dónde está lleno? Se suponía que traía el cemento El espectáculo Comienza a las nueve Nada de cagadas Comprobaré las hormigoneras Estará todo listo a las nueve Lo prometo Será hacia las nueve Bueno saberlo Pero necesito una ubicación Tiene que quedarnos Una conversación de por allí ¿No? Sí Nos queda esta de aquí Es el solar Que está por la 34 Ese metro No pasa por Manhattan ¿Qué te pasa? Dame cuartelillo Que soy de Jersey En la 34 Ya está Solar de construcción En la 34 Es Hudson Yards Claro Amergen planea algo Para los capos Hoy en Hudson Yards Debería asegurarme De que estos tíos No aparecen para ayudar Vale Pues vamos a cargarnos A esta gente Pero tío En serio En serio Me ha visto El inútil este Y ha tenido que alertar Al otro ¿Por qué no has activado La mina tío? Me gustaría saber Cómo tan rápidamente Ha alertado al resto ¿Sabes? Tenía un walkie Lo tenía encendido Justo en ese momento No sé Es curioso Es curioso Vale Simplemente Es curioso Vale Cuidado con este A este le vamos a tirar A una bomba Vale Yo sé que la ha pegado Directamente Enhorabuena Se vas a morir Tú también vas a morir No me atacan tío ¿Qué les pasa? Están un poco Rayados ¿no? Venga ya tío Te pego una hostia Y coge Te revuelves Y me metes con la espada Esa La sed Vale Ya están todos Vale Todos fueran El gran espectáculo Es esta noche ¿Por qué mirá que esto Va a acabar como el rosario De la honda? Pues porque puede que acabe ¿Sí? Se define el DLC Vale Que empiece el espectáculo No sé No sé Espero ir vestido Para la ocasión ¿Por qué Hammerhead No puede ser uno más De la malla? Quería llevar un negocio De sancion de residuos Ir en chandal Comer montones de albóndigas Y llevar algunos chanchillos Que tiene que aspirar Siempre a lo grande Igual es por la placa De la cabeza Pues igual Con suerte Seguiré por delante De lluvia Como se encuentre Con Hammerhead Seguro que hará algo Que acabará lamentando Hombre Como se encuentre Con Hammerhead Es posible que lo destroce Es posible que lo mate Vamos Llámame loco Llámame loco Pero tiene toda la pinta De que Lo quería Bueno Vamos a ir a esa ubicación Vale Hemos encontrado Un delito de camino ¿Por qué lo preguntas? No hemos hablado Del sentido arácnido Apúntalo Para la próxima clase No Es un bien Estoy en el general ¿En el hospital? ¿Por? ¿Qué ha pasado? ¿Ha ido alguien a por? No 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 Nada de eso Es que Es que Bueno Miles Ahora seguimos hablando Crack Ahora seguimos hablando Con este delito Eh Está por aquí Venga Vale Pues este va fuerisima Nosotros vamos a parar Este coche ¿Verdad? Si Y vamos a tener que reventar Ahora a esta gente A ver Minas Minas listas Hola Hola Buenas Vale Vienen más Eh Hola ¿Podría activarse tu mina? Ah No tienes una mina Tú Enganchada Joder No le he dado Porque le he dado a eso Vale Pero bueno ahí está Vámonos Vale Vámonos Eh Tenemos el siguiente objetivo Un kilómetro Vamos a ver si recuperamos La llamada con Miles Que pareció interesante ¿Le comentaba algo ahora Del sentido de Rank New? Eh Supongo que claro Quizá no lo tiene tan desarrollado Ya Miles ¿No? Al fin y al cabo Acaba de convertirse en Spiderman ¿Que estás en el hospital? Es que ha ido alguien a por ti No, 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 no Nada de eso Es que Eh He tirado por un puente ¿Qué, qué? He tirado Por un puente En Queens ¿Estás bien? Me paso a buscarte No, no, no Estoy muy bien Bueno Me he roto los dedos ¿Sabías que no pueden hacer nada por eso? Solo te desean Buena suerte Miles No puedes hacer cosas así Ahora ya lo sé En serio Quizá tengas poderes Pero no eres indiscutible Joder Quería subir ahí arriba Para desayar arriba Después tirarme No pensaba que me iba a meter ya en la historia Pero bueno Da igual Miles es un poco tonto ¿No? Se ha tirado desde un puente Y se ha roto un dedo ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Solo a Miles Eso solo se le puede ocurrir a Miles Lo del dedo quizá es una referencia A la película No lo sé No lo he visto No lo he visto Los capos de la malla Mira quién es El bicho Justo a tiempo para la retransmisión ¿Retransmisión? Buenas noches Nueva York Bienvenidos al espectáculo de esta noche El cambio de guardia Los va a enterrar en cemento ¿Qué es eso? ¿Recordáis cuando honor y lealtad eran más que palabras? ¡Es cemento! Cuando la magia infundía temor y respeto Esta noche Los viejos tiempos están regresando ¡Ayuda! ¡Socorro! Me gustaría participar en los festejos Tranquilos Nos veremos muy pronto Debo encargarme del de los controles Antes de que ahogue a los capos Lo he parado Por ahora Ahora hay que citar los de los mandos ¡Oh no! La hormonera está en marcha ¿En serio? ¿Una vez? Vale ¿Vienen más, tío? ¿En serio? Pues nada Pues si vienen más Pues que vengan más En serio, tío Este no Vale He caído en el cemento sin querer En serio, tío Vienen ahora Vale Fuera Eh Necesito Necesito ayuda, tío Necesito ayuda Que venga Miles, tío Aquí a estar muy bueno Aunque sea un novato todavía Pues algo podrá hacerse Como Vale Pero vamos a ver ¿Pero dónde has tirado? Es que Este de los látigos, tío El de los látigos es Es una mierda, eh El de los látigos es una mierda En serio Vale, a ver Vale No, no Pero no te levantes, tío Si estabas en el suelo Joder Vale Que sí, que muy bien Que no me cuentes historias Con el jetpack, anda El de los látigos La verdad es que no sé dónde está Pero Está bastante bien Que no está aquí Tú, déjate ya Jetpacks y de mierdas Anda Y tira para allá No, tío El de la ametralladora No, hombre A ver, tío Pero métale a este Vamos a tirar una de estas Porque si no Se puede liar muchísimo Engancha, engancha a este Ahí está Vale Y otra eliminación a este Una eliminación a este Déjame hacerle una eliminación a este ¿Por qué no me ha dejado, tío? De hacerle una eliminación a ese No lo entiendo Le había tirado la matriz de suspensión ¿Sabes? Ahí está, gracias Vale Este fuera Y queda solo queda ese Vale, vale, vale No, no queda solo ese Porque acaban de aparecer más Vale Vale, fuera este Joder, que era el más pesado de todos Y salen más Vale Enreda la parte trasera Vale, a ver, quita Pues sí No estaría nada mal No voy a estar ahí, ¿no? No creo que esté ahí Ni de coño O sí O sí Revitalizar el crimen organizado Que requiere un liderazgo largo ¿Sabes? Voy a durar Puede que la garantía de tus piezas dure Pero tú Estás de atar Solo soy un tío Que sabe de relaciones públicas La ciudad ya no se toma en serio a la magia No nos respeta Pero cuando me vean partirte en dos Las cosas van a cambiar Hora de volver a los días de gloria Ah, que no estás solo Qué bien No, no, no Pues está muy bien, oye Me ha metido bien, ¿eh? Me ha metido bien ahí Vale Vale, vamos a meterle No, pues quizá no Sí, pues quizá sí Vale, estoy pasando del resto Y creo que hago bien en pasar del resto, ¿eh? Oye Pero si le estoy tirando bombas ¿Qué pasa con las bombas que le tiro? Vale, aquí ¿Está habiendo un problema con las bombas? Es que creo No, 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 no Es que mis antilugios parece que no tienen ningún efecto Parece que los antilugios no tienen ningún efecto, ¿eh? Sobre este tío No, parece que no Eh, no He intentado esquivar Pero no me ha dejado Porque me estaba chocando con la pared Bueno, pues me ha agotado Me ha reventado, la verdad Ha empezado fuerte Pero bueno Ahora sabemos que los antilugios no tienen ninguna utilidad Eh Hay que ganarle pues tirándole cosas Aunque claro Los antilugios no tienen ninguna utilidad Contra él Pero sí contra los inútiles que salen Contra esos inútiles Joder, no me ha dado No me ha dado tiempo de esquivarlo, tío No me ha dado tiempo de esquivarlo Se puede bastante rápido, ¿eh? Sí, sí Ya me he dado cuenta de que debe ser más rápido Pero vamos Tengo que estar súper atento Vale, ahora que ya no queda nadie Ya va a ser esto más cómodo Sí Ya va a ser esto más cómodo, crack Vale Primer golpe ahí fuerte Con una eliminación Vale, 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 vale Ah, que salen más Pero dejad de salir, tío Dejad de salir, joder Te separaré la cabeza del cuerpo Sí Uf, menos mal que he esquivado rápido Eh Bueno, necesito algo para tirarle ¿No hay nada aquí ahora para tirarle o qué? Vale Ahí está Eh, ya No tiene ese nombre por gusto ¿Sabes? Es el Spidey Que han salido más enemigos, tío Hostia, tío Ha usado la mierda esa de Seibold Que te ata Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Le hemos metido Le hemos metido Le hemos metido Pero también me está metiendo a la mía Joder No veo una mierda Vale, gracias Vale, ya está Vale, 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 vale Le hemos llegado a un punto de control No sé si es el final No, no es el final Joder Venga Tira Tira para el suelo Anda Toma Vale, vale, vale Se acaba de llevar un golpe duro Vale, vale, vale Esto no lo he pensado antes Pero puedo hacer esto perfectamente Ya que verdad Joder Pensaba que tenía tiempo de sobre de esquivar Vale Vale, vamos a tirar aquí unos drones Vamos a intentar meterle ahora que ha fallado Ahí está Le he dado de esquivar, eh Pero no ha servido de nada Joder Es complicado, eh Es complicado este tío, eh Lo de que no puedes usar los artilugios es Es complicado Te lo complica bastante Es que encima, tío Si intento pegarle No podía ponerme ahí a pegarle Porque había no sé cuántos enemigos por ahí Vale Me hemos metido a ese Hostias, tío Hostias Pero que ha pasado ahí, tío Que me he metido dos rayos seguidos Que es esa mierda No sé que es esa mierda Pero casi me mata Me ha dejado muy cerca de matarme Vale No, no estoy abandonando la misión No estoy abandonando la misión, tío Pero estoy dando vueltas Para recuperar concentración con los Con los esquives Y recuperar salud Vale Tío, el problema es que si Si no salen si son más enemigos Pues ya está Pues ya está, tío Pues dejando de salir enemigos No hay problema Pero es que no paren de salir enemigos Vale Joder Vale, acaba de fallar el golpe Tío, es que si acaba de fallar el golpe Me debería dejar darle Digo yo, eh Vale, ahí está Solo he podido dar un golpe Joder Más enemigos Claro que sí Vale, pues nada Pues a dar vuelta por aquí, tío Vale La tengo que meter, ahí está Carga Vale Vale Ahí está Uf Menos mal que he esquivado ahí Uf Es complicado esta mierda, tío Vamos Hostias No sé si eso tenía que pasar o no La verdad Ojo Vale, dime que por fin lo tenemos ya hecho Porque es complicado el combate, eh A lo mejor convertirse en un crimen contra la La naturaleza no ha sido buena idea Chaval Te he dicho antes que voy a durar mucho La vieja Maya tiene paciencia Sabe esperar el momento adecuado para Basta Basta Yuri No Yuri No lo hagas Capitana Para Esto está mal Última vez que te digo Dijiste algo sobre el miedo ¿Cómo te sientes ahora? De Fábula Que No 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 Le he disparado, ¿no? Le he disparado No sé si lo ha matado, la verdad Hostia, pero lo ha matado, ¿no? Lo mismo que yo estoy aquí En parado no me han enterado de nada, pero no sé ¿Ha quedado claro? No lo sé Parece que le ha llegado a darle Ha quitado ahí Ha quitado ahí Peter ahí un poco el arma Pero yo creo que le ha dado La cosa es si lo ha matado o no Porque pondría la cabeza esa de hierro también No tengo claro si se irá vivo Puede ser que vaya ahí, ¿no, verdad? Lo siento por la capitana Pero me alegro de que esté muerto Oh, eso está muerto Venga ya, tío ¿En serio? ¿En serio? Venga ya, tío Jace Venga ya, tío Venga ya, tío ¡Venga ya, tío! Venga ya, tío Esto para mí sobraba completamente Podríais haber dejado ya a ese tío muerto Y ya en el tercer DLC Pues me metéis otra historia, tío En el tercer DLC vamos a tener que reventar a este tío En serio, sacadme a otro tío No me saquéis a este, hombre Me sobra, a mí me sobra, eh Me sobra... Me ha sobrado muchísimo, eh Esta... Esta resucitación Me sobra, esta resucitación Esta resurrección No sé qué voy a decir, tío Esta resurrección me sobra muchísimo Es que me sobra, me sobra, eh Me sobra, me sobra mucho Me sobra mucho, tío Bueno, este es el traje que nos han dado por completar el... Este DLC Y este traje que todavía no lo tengo disponible Que es por completar el DLC al 100% Que lo veremos en el siguiente episodio Donde comenzaremos el tercer DLC El de Silver Lining Donde Silver Sable vuelve aquí a Nueva York Y supongo que será para reventar a este... A la meredeste ya de una vez por todas Que vaya tela Pues nada, pues, eh... Voy a ponerme este traje, ¿vale? Que es el traje que nos dan por acabar este DLC La armadura de Iron Spider Y como digo, eh... Bueno, armadura de Iron Spider Bueno, ahí está Y como digo, en el siguiente episodio Comenzaremos el tercer DLC Os enseñaré el traje que te dan por completar al máximo este segundo DLC Y nada más, me sobra, eh Me sobra a mí la resurrección de este tío Me sobra muchísimo Yo lo veía bien muerto y ya está, tío Y en el tercer DLC, pues, te sacas otra cosa, tío No me vas a meter otra vez a este tío Qué pesado En fin Nos lo tendremos que comer en el tercer DLC Supongo que ya así ahí morirá por fin Y nada, tío Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio O sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Que raps Adiós